Música Mis queridos peregrinos, soy un Moisés modelo 2023 y quiero invitarles a nuestra peregrinación cuaresmal nuestra peregrinación cuaresmal que comienza el 21 de febrero es la peregrinación del éxodo vamos a recorrer la tierra santa de la mano de Moisés y es la peregrinación de la libertad vamos a descubrir que los mandamientos de Dios son un camino de libertad un camino de realización y un camino de felicidad únanse a Magdala en nuestras redes sociales inscríbanse en nuestra página magdala.org desde el 20 de febrero toda la cuaresma hasta la semana santa vamos a hacer una peregrinación por el éxodo recorrer los caminos del éxodo de la sagrada escritura de la mano de Moisés que Dios los bendiga redes sociales inscríbanse en magdala.org y vamos juntos a caminar por el desierto con el pueblo de Israel que Dios los bendiga y vamos juntos a caminar por el desierto y vamos juntos a caminar por el desierto Gracias por ver el video.